Buenos días, hoy en Radar analizamos la política migratoria del país. Primero conversamos con la diputada Zulay Rodríguez y sus polémicas declaraciones sobre el tema de los extranjeros en Panamá. Después tendremos un panel que analizará este tema y más adelante no se quedará por fuera del radar el profesor suspendido ahora, Miguel Antonio Bernal. Buenos días, diputada Zulay. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la entrevista quiero mostrarle unas declaraciones que nos dio la vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado aquí el año pasado. Es un tema que ha sido bastante discutido por este gobierno. Nosotros vamos a hacer un último crisol de razas para permitir que quienes están aquí y trabajan y se han establecido y aportan a la economía puedan regularizar su estatus. No nos interesa tener personas indocumentadas y no regular. Así que este crisol de razas va a ser el último. Bueno, veíamos esas declaraciones, son de septiembre del 2014. Decía que el gobierno había hablado suficientemente del tema, lo había analizado y había decidido suspender el tema. Y ese programa específico, crisol de razas. Mi pregunta es, ¿para qué un proyecto de ley entonces? Mira, primero que no le creo, lastimosamente. Me cae muy bien Isabel San Malo, pero tú dijiste que iba a ser la última cuando ustedes en plena campaña dijeron que iban a eliminar totalmente lo que eran las ferias mal llamadas, ferias del crisol de raza. Mira, yo te voy a decir algo. Y segundo, ella señala que aportan a la economía. Una persona que viene a invertir a Panamá no se va por ferias del crisol de raza, se va por Servicio Nacional de Migración. Y personas indocumentadas se hicieron 15 ferias del crisol de raza. En una, un permiso de dos años y el otro, 10 años. Solo te reúne. Una persona que ya le has dado dos años para que se ponga al día con los requisitos porque tienes que hacer una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, hasta 15, por favor, ya abusaron. Entonces, en un principio yo sí te puedo decir que yo estuve de acuerdo que se hicieran dos ferias del crisol de raza como se hicieron en todos los demás países. En Estados Unidos tú haces una feria de amnistía una vez cada cinco años o una cada diez años. En Canadá creo que te la hacen una cada diez años también. En Europa también te dan ese periodo de tiempo. Aquí en Panamá, en un término de cinco años hicieron 15 ferias del crisol de raza y posteriormente querían hacer, perdón, y con este gobierno hicieron una. Diputada. Tú sabes por qué, o sea, me da coraje, porque ellos querían hacer una en marzo, pero como hubo la presión ciudadana, y yo sé, porque muchos extranjeros estaban recogiendo firmas para que se hiciera una diecisieteava, ferias del crisol de raza, pero como hubo protestas en internet, protestas de los panameños, señalaron que ya habían abusado, ahora sí lo pararon definitivamente. Diputada, escuchamos a la vicepresidenta diciendo que se suspendía el programa, o sea, ustedes están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en suspender. Aquí se tiene que eliminar, Jorge Eduardo, su visión del tema. Mira, el problema va un poco más atrás. Si uno escucha las declaraciones, estas que acabamos de oír, pero unas más recientes de la vicepresidenta, ella aboga por el establecimiento de una política migratoria de Panamá que no existe. Ahora. Estoy diciendo lo que yo creo que debe, que además es mi posición y ha sido siempre, que el crisol de raza es una alternativa de emergencia, pero que no podía ser permanente precisamente por la ausencia de una política migratoria. De existir una política migratoria sería innecesaria el crisol de raza y aún no teniendo, como no tenemos hoy una política migratoria, a mí me parece que el crisol de raza es un programa que tiene que desaparecer porque se ha convertido en una forma permanente de obviar los requisitos de migración. Entonces, si uno tiene siempre una alternativa a obviar los requisitos de migración, pues siempre lo va a hacer. A mí me reconfortó el saber que ya no iba a haber más crisol de raza y para mí, en efecto, fue una sorpresa la oposición que hubo al proyecto de ley que presentó la diputada Zulay Rodríguez. Sin embargo, la semana que hoy termina, también hubo un nuevo proyecto de ley por parte de diputados parameñistas en el mismo sentido que el que había presentado la diputada Zulay Rodríguez, o es otro proyecto de ley. No, 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 es que se devuelve a primer debate. Entonces, en primer debate va el director de migración que está aquí presente y nosotros lo cuestionamos que por qué todo lo hacían a través de decretos. Ok, no sé cuántos decretos hay, yo creo que una vez le pregunté y no sé si me lo dijo en broma o en serio, él tendrá que aclarar. Creo que ahí me dijo que alrededor de, o aproximadamente, 10.000 decretos sobre política migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana mi conveniencia, yo quiero sacar una subcategoría de visa que no existe para un inmigrante, entonces emito otro decreto donde solamente lo firma el presidente de la República, ya sea un decreto ejecutivo o un decreto de ley que lo firmará acá el director y lo cambian a su conveniencia. Por eso que nosotros los legisladores le dijimos que en base al artículo 14 de la Constitución Nacional, esa función le corresponde a la Asamblea Legislativa. Nosotros lo vamos a recuperar y vamos a exigir una política migratoria seria. Por eso cuando llega a primer debate en la comisión, él dijo, eliminen el crisol de raza. Estoy de acuerdo, vamos a ponerlo mediante de ley para que la población se sienta satisfecha. Y yo le dije, no, director, eso no va a ser posible, porque ya nos están exigiendo visas para los extranjeros, nos están exigiendo derechos de repatriación, nos están exigiendo que cobremos remesas. Porque me trajeron hasta un artículo donde dice que para más los extranjeros mandan más de 816 millones de dólares en remesas y se cobra cero impuestos y ahora lo queremos, que se les cobre impuestos de entrada, impuestos de salida. Mucha información al mismo tiempo. Su propuesta legislativa, además de la eliminación de crisol de razas, en la que creo todo el país está de acuerdo, ¿qué más contiene? En términos de política migratoria. Bueno, queremos censo de cuántos extranjeros han entrado con crisol de raza, queremos un domicilio fijo, queremos un fiador solidario responsable, que si la persona, tú no localizas en el domicilio y no reúne los requisitos, lastimosamente, pues, se tendrá que ir del país. Queremos saber cuántos años tiene aquí en Panamá. Estamos pidiendo derecho de repatrición, vamos a pedir derecho a visa de entrada, vamos a poner impuesto de salida, vamos a poner cobro de impuesto de remesa, vamos a pedir también que la persona que viene a ofender, ya sea a una autoridad gubernamental gubernamental u ofenda a cualquier nacional panameño, porque en cualquier país te deportan, se ha deportado inmediatamente a su país. Bueno, ya vimos un caso que se dio. No, ella se fue voluntariamente. Voluntariamente. Y vamos a pedir una política seria migratoria con controles y que ya no van a regir a través de decretos, sino a través de la Asamblea Nacional. Y creo que le quedó bien claro al director nacional de migración, Javier Carrillo, que aquí está presente, que esa función le corresponde al órgano judicial y no al órgano ejecutivo, de acuerdo a la Constitución. Y nosotros quederemos en este momento que esta política seria no sea a través de 10.000 decretos que nos los cambien día a día, de acuerdo a la voluntad o de acuerdo a la conveniencia de ellos, sino que sea una política que se respete las políticas demográficas, económicas y sociales del país. Jorge Eduardo, la declaración... Cosa, que no estén quitándole y disculpen el trabajo a los panameños. Que se respete el 10% porque está mediante ley, pero no se está respetando. Dicen que ahora son 10% de extranjeros legalizados con ferias del crisol de razas y un panameño y que no se entrometan en lo que son las profesiones que solamente le deben pertenecer a los panameños. Voy a entrar en el área de la cultura y de la llamada xenofobia. Las declaraciones de la diputada Zulay fueron tan polémicas porque utilizó la palabra escoria y le dieron... Para delincuentes extranjeros. Para delincuentes extranjeros y le dieron la vuelta a la región. ¿Cuál es el límite que usted ve entre ponerle un control migratorio, tener una política migratoria seria y tener un país que se está abocando, según algunos, a una cultura de xenofobia? Yo no creo que nos estemos abocando a una cultura de xenofobia, pero la xenofobia y la discriminación racial nunca ha estado ausente de nuestra historia, de nuestra cultura, incluso de nuestro ordenamiento jurídico. Hay muchísimos antecedentes que los veremos en el transcurso del programa de casos en que el Panamá declaró razas de inmigración prohibida, estableció criterios discriminatorios para las etnias, las distintas etnias, especialmente contra la China, la hindú y los negros. Y no fue una política que surgió, como equivocadamente se cree, en 1940. En 1940 se elevó a rango constitucional, pero ya veníamos con eso. Sin embargo, a mí me parece que Panamá había superado, y en efecto creo que ha superado esos criterios discriminatorios, pero de vez en cuando surgen estos brotes, y yo no creo que todavía haya un brote muy extendido de xenofobia. Pero algunas expresiones, y debo advertir que esta de la diputada Zulay Rodríguez fue sacada de contexto porque al mencionar la palabra escoria no se explicó a qué se refería, y no era en general a todas las migraciones, sino a las personas que no pudieron regresar a su país porque no los aceptaban en ese país, se quedaban, o sea que ya era así, lo peor que ni siquiera sus propios países lo recibían. De manera que yo no quisiera entrar en esa forma, en esa palabra escoria, porque realmente esa palabra fue sacada de contexto por los medios. Pero sí, yo creo que la diputada debe haber tenido conciencia de que sus expresiones sí pudieron causar algún malestar porque entrañaban en alguna forma un brote xenofóbico que ya ha desaparecido de nuestra cultura. Mire que no estoy de acuerdo, yo no incito a nadie, y mi bancada, porque este es un proyecto y línea de mi partido revolucionario democrático. ¿Usted cuenta con el apoyo de su bancada? Totalmente. Porque en el momento en que el proyecto vuelve a primer debate, algún sector de la opinión pública interpretó que no era así. No, 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 es que mi bancada salva el proyecto, porque lo que querían en ese momento los panameñistas era archivarlo. Ellos señalaban que ellos querían que se archivara y que se continuara con la feria del crisol de raza y según ellos agarraban los teléfonos y decían que eso venían instrucciones de arriba del Ejecutivo. Yo no sé si era en broma o era en serio o simplemente, como dicen en la palabrita, estaban blofeándonos y nos decían que ellos contaban con los votos del CD. Pero como yo estaba tan alterada y en ese momento yo me puse a llorar por media hora afuera de la asamblea en el saloncito del chanchoré, estoy hablando de llorar, de rido que yo pegaba, llegó mi bancada y me dijo, Zulay, salvemos el proyecto y en este momento bajémoslo a primer debate, porque si no lo bajamos ellos cuentan, nos están diciendo que cuentan con los votos del CD para archivarlo definitivamente. Yo me enojé y yo les dije, tú sabes que esto no es xenofóbico como lo pretenden hacer, esto es descontento popular, porque un pueblo en este momento que siente que ya se ha abusado de su tolerancia, de su buena fe, que llegan extranjeros que ya están incluso trabajando en lo que es la economía informal, compitiendo ya prácticamente cara a cara con los panameños, ellos sienten, señores, ¿qué están haciendo nuestras autoridades por nosotros? Se sienten totalmente desamparados, se sienten que aquí te ponen en Facebook, te ponen en Twitter expresiones racistas en contra de nosotros que somos los panameños, comienzan ya a retarte, comienzan a ser subversivos. Y es más, yo voy a llamar a este señor Rafael Rodríguez de Arena, ¿te acuerdas que en el gobierno pasado incluso llama a todos los extranjeros y dicen, nuestro candidato se llama Mimito Aria, arrestan a personas de él en calle 50 por miembros del Tribunal Electoral, donde estaban poniendo motes y adjetivos contra Juan Carlos Varela y contra Juan Carlos Navarro. Entonces, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Hasta posiciones políticas. Y posiciones políticas, y eso en todo país está prohibido. Entonces, ¿qué sienten los panameños? Oye, estamos en nuestro país. En este momento vimos unas declaraciones de Juan Carlos Varela, que en vez de defenderme a mí como ciudadana panameña, como parlamentaria, que tiene soberanía dentro del recinto para expresar las preocupaciones de los ciudadanos y transmitirla a través de un recinto que debe ser cerrado y no debe ser motivo de ninguna explicación a nivel de afuera. Sentimos que defendió más a los colombianos y a los venezolanos que a mi propia persona. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esta señora Holguín sacó de contexto mi declaración, pero no le reclama a Maduro cuando le dijeron asesinos y que le estaban metiendo paramilitares en el estado de Tachira de Venezuela? ¿Por qué Isabel San Malo no le reclamó cuando a nosotros nos pusieron en la lista gris y nos dijeron prácticamente blanqueadores? Y tenemos entendido que los colombianos que nos subieron los aranceles en la zona libre de Colón nos deben más de 1.200 millones de dólares y no se lo han cobrado. Entonces, nos sentimos, nosotros, los panameños y panameñas, sentimos que ya tiene que haber un control serio y que cuando se da este tipo de manifestaciones es por el descontento de que las autoridades no nos están escuchando. Y yo como legisladora y mi bancada del PRD tenemos todo el derecho de nosotros transmitir esta preocupación y que ya se tomen las medidas migratorias con controles para saber quiénes son los que están realmente entrando a nuestro país. Si son inversionistas, bienvenido. Si van a traer para ayudar a la economía, bienvenido. Pero tampoco podemos cargar o tener una carga económica extra cuando no estamos ayudando a nuestros propios profesionales, universitarios, personas humildes, personas que no tienen trabajo en Panamá y que eso deben ser la prioridad número uno para el gobierno nacional. Para acabar, ya interpreto que usted no confía mucho en la voluntad de este gobierno para cambiar la política migratoria. Eso se lo preguntaremos en el panel al director de migración que se encuentra acá. Pero antes de eso, usted dijo que su cabeza tiene precio porque hay proyectos de ley como el de crisol de razas, como este proyecto de ley 62, que retan intereses económicos. ¿A qué se refiere? Retan, por ejemplo, crisol de razas. ¿Qué están haciendo los empresarios? Y esto es una realidad. Tú traes personas de ferias del crisol de razas, no le exiges que tengan un permiso de trabajo y ¿qué pasa? Le pagas salario menos del mínimo, no lo obligas a pagar impuestos, no lo obligas a cotizar a la Caja del Seguro Social y los explotas sexual y laboralmente. Por eso que Panamá tiene una calificación muy baja emitida a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde señala que nosotros no estamos en este mismo momento regularizando ni haciendo el esfuerzo para evitar este tipo de explotaciones. Entonces, ¿a quién le conviene en este momento que importar pobreza o mano de obra barata? A los empresarios locales y de esta forma te evitas la sindicalización en el derecho a huelva. Por ejemplo, Nicaragua emitió un comunicado donde dijo que se estaba importando mano de obra nicaragüense barata para la ampliación del Canal de Panamá. Entonces, ¿dónde queda la mano de obra panameña? Cuando tú vas al Canal de Panamá con la ampliación, como están estas subempresas, adivina quiénes son las personas que te están entrevistando. ¿Extranjero? ¿Ves a un español? ¿Ves a un canadiense? ¿Ves a una persona que viene de Estados Unidos o de México? ¿Y dónde están los panameños que nos tienen que entrevistar a nosotros? Estos son el tipo de cajes que en este momento nosotros tenemos que poner reglamentaciones serias y no a través de un decreto, porque para mí un decreto es viveza. Esto lo haces a tu conveniencia. Vamos a hacerlo a través de una ley en blanco y negro y que quede todo plasmado por escrito a través de la Asamblea Nacional, porque esta es nuestra facultad constitucional y no nos las deben quitar. Esto va a retomar nuevamente a la Asamblea, como se lo dijimos todos los legisladores en primer debate esta semana al director de Migración. Muchas gracias, diputada Zulay. Creo que quedó muy clara su posición y la necesidad de revisar la política migratoria y de un proyecto como el que usted ha presentado, que tenga el debate necesario, no solamente en la Asamblea Nacional, sino también en todos los sectores productivos de la sociedad. Vamos a escuchar reacciones a estas declaraciones en los siguientes bloques. Y la bancada del PRD. Usted quede desenradar.